en poquísimo tiempo el salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de américa pasamos de ser un país para muchos desconocidos y los pocos que lo conocían lo conocían por las pandillas por los muertos por la violencia por la guerra pasamos de eso a ser un país conocido por las playas por el surf por sus volcanes por su libertad financiera por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo